Volando en la nube, voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube, a mi no me fallan por eso que ya se sube Volando en la nube, voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube Eran 10 PM, salió caminando de su casa Las historias que les pasan, difícil de contar la retrá Tener que pedir pa' regresar, evadir aquella esquina Mirar siempre pa' atrás, tanto tiempo que perdió pensando en vestir Va dejando esa inseguridad, mucho que decir Se envenenó para no perderte a ti, pero ahora vale mucho, no tiene que mentirse Tanto cerdo por ahí, por ahí, reprimiéndola pa' que ya no encuentre salida Se refugia por ahí, por ahí, ya no está más sola, juntas son combativas Tanto cerdo por ahí, por ahí, reprimiéndola pa' que ya no encuentre salida Se refugia por ahí, por ahí, ya no está más sola, juntas Volando en la nube Voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube A mí no me fallan por eso que ya se suben Volando en la nube Voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube Belleza y destreza Somos fuertes por naturaleza, te confieso que tu mierda ya no me interesa No es por ti que me pongo frejando con dureza Pa' salir a la calle en peta lo que no es pésima Nah, no tienes que privarte de nada La uña larga, una falda, ropa ancha, una espada Ya me defiendo y me visto bien perrao como quiera Tú solo criticas y no tienes que decirme na' Tú no aportas na' 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 Tú no vales na' 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 Mejor sale de acá Tú solo eres bla' 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 Tú no quieres el ratata que yo te voy a dar Tú no vales na' 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 Tú mira no dices na' Vuela de acá No te atrevas a jugar Conmigo no te va a resultar Machito Volando en la nube Volando en la nube Se sube Volando en la nube Volando en la nube Voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube A mí no me falla por eso que ella se sube Volando en la nube Voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube Volando en la nube Volando en la nube Se sube Volando en la nube Katana Histórica Yo partí teniendo un sueño y no lo voy a dejar Venimos desde abajo a la cima a tocar Somos guerreras y autodicas No me romques que esta liga la voy a matar Yo partí teniendo un sueño y no lo voy a dejar Venimos desde abajo a la cima a tocar Balón de fuego te va a quemar No me romques que esta liga la voy a matar Tu niña balón en los pies Domino al balón con los dos pies Dos líneas a líneas bebe Trapase a la malla de sus chutes Aguila La clava en el ángulo nada más La clava en la clásica pa' ganar La camiseta tiene que mojar U uh 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 uh... Sale de abajo, viaja pa'l centro, de lado a lado acelero, lo siento Le toca a toque, se mueve este bloque, se prepara a disparar Tiro directo, arquer alerta, balón de fuego en el arco conecta La galería alegrando la fiesta, todo el mundo a celebrar Si gano o se pierda, mi sueño no va a cambiar Trabajamos muy duro y ustedes no pagan nada La regla, manito del juego, van a cambiar Mira nuestra jugada, son muy históricas Yo por ti teniendo un sueño y no lo va a dejar Venimos desde abajo, la cima a tocar Somos guerreras, históricas No me romques que esta liga la voy a matar Yo por ti teniendo un sueño y no lo va a dejar Venimos desde abajo, la cima a tocar Balón de fuego, te va a quemar No me romques que esta liga la voy a matar No me romques que esta liga la voy a matar Este invierno luego cambia de piel Soy Katana, muchas gracias a Christoph por la invitación Espero que disfruten en casa y se cuiden Peace out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!